No es tan fácil resistirse, había hambre para morirse, devoramos las estrellas los dos, qué cosa tan hermosa es el amor. Me perdí completamente en su mirada, en sus ojos verdores oscuros me convivieron, y sonaba su voz hermosa que me llamaba, era al menos las cinco de la madurada. No tardé ni un segundo para encontrarte, era tu habitación por resumen del arte, y le bebiste una a una todas las estrellas, y no fueron todas, pero fueron las más bellas. No es tan fácil resistirse, había hambre para morirse, devoramos las estrellas los dos, que cosa tan hermosa es el amor, el instinto te ayuda siempre en esto, a veces con actitudes no inteligentes, los encajes de tu interior de un color tan rojo, provocaban tal desenfreno que aún un sol rojo, me perdí en tu mirada color marrón, me enamoré de tus risos rojizos, y tu voz cuando me llamaba ansiosa, a cualquier hora del día, a cualquier hora del día, me suena hermosa. No es tan fácil resistirse, habría hambre para morirse, devoramos las estrellas los dos, qué cosa tan hermosa es el amor, que cosa tan hermosa es el amor. No es tan fácil resistirse, había hambre para morirse, devoramos las estrellas los dos, que cosa tan hermosa es el amor.